hola qué tal amigos y nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100 por ciento colombiano que estamos en un nuevo vídeo de enseñanza musical para todos aquellos amigos que están ahí firme esos amigos que están ahí pendiente a cada uno de estos vídeos gracias a todos bendiciones bienvenidos a los nuevos suscriptores y aquellos que están allí siempre fiel gracias y bendiciones para todos el mejor consejo que les doy es practicar ensayar lo que más puedas si no puedes si no puedes practicar por tu trabajo cuando llegues practica siquiera 15 minutos importante es tocar la boquilla en la embocadura para que esa embocadura se mantenga siempre todo o sea sonar algo sonar algo así son 10 minutos pero tener contacto más seguido con el instrumento este como en todos los vídeos estamos recordando siempre las clases virtuales hay muchos compañeros que están recibiendo clases virtuales las clases virtuales muy importantísimas partituras también por allí varios amigos amigos y colegas compañeros de la música me han solicitado para para temas tanto en vídeo como partituras ahí estaremos subiendo algunos de ellos y ya luego dándoles la información sobre sobre todo eso sobre todos los temas que he subido y bueno te invito para que también si necesitas un tema te comunique conmigo me mandes un mensaje o me escribas o me llames siempre voy a estar ahí pendiente a cualquier este a cualquier necesidad que tengan sobre la música también las partituras todo tipo de partituras muchos están necesitando partituras y aquí le estamos haciendo la partitura que necesita todo género para cualquier tipo de música para cualquier instrumento así que te invito además tenemos 1200 pistas un paquete de pistas que hay por ahí si las necesitas todas las pistas podemos llegar a un acuerdo para que te quedes con esas paquetes de pistas y si necesitas de pronto partituras ya pues ya yo te puedo acomodar un poco para empezar a sacarte las partituras para ya sea para tocar o para tocar en grupo ya sea para tocar con pistas o sea para tocar con un grupo en vivo entonces te recuerdo si no sabes leer partitura te hago un vídeo personalizado un vídeo donde te enseño las notas que vas a tocar donde te enseño que va cómo vas a hacer y hasta que vas a tocar tu canción favorita así que enviamos un mensajito y te estaré respondiendo lo más pronto posible bueno en esta ocasión vamos a tener un tema que se llama un tema muy mexicano muy mexicano se llama el son de la negra el son de la negra un tema muy 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 mexicano vamos a traerlo está en el tono de mi mayor creo que bueno este tema se ha escuchado a nivel mundial el son de la negra el son de la negra y después viene otra partecita, más adelante le vamos a ir poniendo las notas y viendo la canción para que así vayan viendo por qué lugar vamos, este es el inicio, la introducción, mi mayor son cuatro sostenidos, fa do sol re, fa do sol re, cuatro sostenidos que vamos a tocar, ya esa escala la hemos visto pero sin embargo vamos a repasarla otra vez y para que recuerden aquellos que de pronto se la han olvidado un poco para que recuerden esa escala ok entonces vamos a a repasar la escala de mi mayor vamos a repasar la escala de mi mayor ok entonces la primera parte ok entonces salemos sol fa sol la si 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 y bueno yo la hago con la apoyatura esta pero podemos hacerla y bueno yo la hago con la apoyatura esta pero podemos hacerla y bueno yo la hago con la guía y bueno yo la hago con la aguía y bueno yo la Ahí Re sostenido Re Sol, si, sol, si, fa, re Sol, si, sol, si, fa, re Fa, la, sol, fa, mi Sol, si, sol, si, fa, re, fa, la, sol, fa, mi Fa sostenido Ok, vamos a dejar un poquito aquí para que no nos dé el audio, doctor No, 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 no La parte esa que sigue Si, la, sol, la, si, sol Si, la, sol, la, si Si, la, sol, la, si, sol Si, do, re, mi, fa, sol Si, do, re, mi, fa, sol Ok, entonces ya viene Después de esa voz viene Si te dijiste a mí Por eso me incompleto Si, la, si, do, re, mi Sol, la, si Re, do, la Re, do, la, fa Re, do, la, fa, la, sol Re sostenido Sol, si, re Sol, no Sol, la, si La, si, do, re, mi Sol, la, si La, si, do, re, mi Sol, la, si Sol, la, si La, re, do, la Fa, la, sol La anterior Entonces pues La, si, do, la, si Mi, sol La, si, do, la, si Eso hicimos ya Eso también Mi, si, do, la, si Hacemos mi Mi, si, la, si Mi, si, la, si Mi, si, la, si Mi, si, la, mi O sea, la misma la vamos haciendo Ahí está Ahí viene Ahí viene lo que es la parte cantada Entonces ahí viene otra parte de trompeta Entonces ahí viene la misma de trompeta Lo que viene entonces es la parte de trompeta Eso lo va a hacer Exacto O sea Esto lo puede tocar Exacto Solo Por eso Hago este tutorial La, la, do, do, mi, mi Sol, sol, si, si, re, re La, la, do, do, mi, mi Sol, sol, si, si, re, re, fa, fa, la, la, do, do, mi, mi Sol, sol, si, si, la, la, do, do, mi, mi Siempre va repitiendo Da la vuelta Re, fa, fa, la, do, mi, mi, si, la, do, mi, si, la, do, mi, si, la, do, mi, si Re, sostenido, fa, la, sol, sol el tema no está difícil para que lo toquen los saxofones para vacilarla clarinete también la música es libre de tocar cualquier tema con cualquier instrumento así que ahí les dejo este tema practicarlo mucho siempre practicarlo lento y hasta que tengan seguras las notas y ya poder ir a la velocidad que es entonces nos vemos en un próximo tutorial bendiciones para todos